Ya no sé cómo decirte Que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alejarte Ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas De frío y miedo me embargo Ámame Hasta que salga el alba vida mía Ámame Hasta que la luna se esconda Ámame Hasta que te vibra el cuerpo Ámame 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 con furia Con furia loca Cuando la noche es oscura Me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir Si te quiero tanto Me brotan ya los deseos De amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo El tiempo no fue bastante Ámame Hasta que salga el alba vida mía Ámame Hasta que la luna se esconda Ámame Ámame Hasta que te vibra el cuerpo Ámame 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 con furia, con furia loca Y hoy temo Y hoy temo que me dejes En la cama dormido Con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Ámame con gran ternura Y luego la pasión Y luego la pasión se convierte en locura Ámame toda la vida Ámame Ven y dale calor, calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Ámame toda la vida Ámame Cariño, comprende que estoy solo No tengo a nadie Y acompáñame Ámame toda la vida Ámame Música Música ¡Gracias! 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 Quiere, me besame, abrázame, siénteme, necesito de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Amame toda la vida, amame ¡Amame en cámara lenta! Quiero sentirte y que tú me sientas Amame toda la vida Quiero que me sientas y que nuestro amor prosilla Que si se acaba se me acaba la vida Amame toda la vida Amame Amame